El mayor en retiro de la Fuerza Aérea Chilena Hernán Jequier y el mecánico aeronáutico Arnaldo Robledo, también chileno, fueron citados al Ministerio Público para que expliquen por qué sobrevolaron el distrito arequipeño de La Joya, donde se ubica la base militar de la Fuerza Aérea del Perú. También llegó el cónsul de Chile en Lima, Alejandro Maricio, quien restó importancia al incidente y afirmó que los pilotos se perdieron, pero la aeronave tiene permiso de vuelo desde la ciudad de Concepción hasta Lima. La aeronave tenía todas las autorizaciones correspondientes y los pilotos, él mismo reconoce que cometieron un error al introducir las coordenadas y eso los hizo desviarse un poco del recorrido que tenían previsto. El interrogatorio duró más de dos horas en las oficinas de la Tercera Fiscalía Penal Provincial de Arequipa. Al culminar la diligencia, el fiscal Luis García señaló que el caso es reservado y que los pilotos permanecerán en Arequipa en calidad de citados mientras duren las investigaciones.